Ay, Dios mío, te rogué que volvieras y ahora me arrepiento. Lástima. No, pues yo por lástima tampoco regresaría con nadie. ¿Para qué? Sí. O sea, no es necesario, ¿no? ¿Por qué regresaron ustedes, José Manuel? Eh, pues, para empezar, yo cuando me fui, pues la verdad, pues me dediqué a trabajar, me dediqué a mis cosas, con mis amigos me iba cada viernes a tomar unas cervezas, pero de repente en el trabajo empiezo a recibir, me llegan que te mandaron unas flores, que te llegó una carta. Te llevó hasta mariachis, ¿no? Sí, una vez llegó un mariachi, así, y entonces de repente todos los compañeros de trabajo me empiezan a decir, no, es que es bien mala onda, ¿de verdad le hiciste algo? O sea, culpándome a mí, como si yo de verdad le hubiera hecho algo, ¿no? Algo muy fuerte, yo he hecho de verdad algo muy malo, y pues al final... ¿O sea, te sentiste presionado? Sí, sí, y al final igual por unos amigos que teníamos en común, me entero que ella, ella, este, tiene cáncer. ¿Cómo? Sí. ¿No es cierto o sí? No. Ay, ¿cómo? ¿Y luego? O sea, ¿tuviste algún conato de...? No, no, no. No, es algo que yo le pedí perdón, porque lo hice para... porque como no me hacía caso, nada de lo que yo... O sea, ¿lo inventaste? Lo inventé, fue un rumor. Ay, Graciela, pero no llames cosas que no quieres para ti. Exacto. Es que con eso no se juega, eso fue una burla, y fue un golpe más a mi confianza. Sí, pero tú nunca me hacías caso. Pero ¿cómo quieres que te haga conf... O sea, si quieres confianza con esas cosas... Siempre estuve y... Con esas cosas no se juega, la verdad. A ver, Graciela. Quiero que hables conmigo. Graciela, lo que estás diciendo, tú mejor que nadie sabes que son excusas, perdón por la palabra, pero tontas, no son de una mente inteligente. A ver, vamos a suponer que hubieras tenido esa terrible enfermedad, ¿no? Realmente a ti te gustaría que por compasión alguien regresa... Pues en mi vida, entonces digo, hay que razonar las cosas antes de hacerlas, no hay que regar el tepache, porque luego viene una pestor, ¿no? Que no sabemos ni cómo quitarlo. José Manuel, ¿tú por qué tomaste esa decisión? ¿Eres arrebatado? Fue... No fue tanto impulsivo, sino también la reacción de ella al llegar. Ella llega a la casa, llega muy fresca. Llega hasta con ropa de su amiga. No, no es cierto. Discúlpame, tú ya contaste tu versión, esa es mi versión. Ella llega bañada, arreglada. Ya vine como si nada, de verdad, como si nada. O sea, yo le dije, ¿qué pasó? Ah, un problemita, pero todo está bien. O sea, yo sí me molesté, o sea, yo dije, no, esas son... O sea, te marqué, ya no contestaste. Es que hubo problema, las cosas pasan. O sea, Dios se puso de tu contra en ese día para que de plano, este, nada. Yo hasta llegué toda desvelada. Pero no, pero, o sea, llegué desvelada, con ojeras, ni siquiera me bañé. Y de repente Dios dice, hoy te quito todo simplemente para verte. ¿A qué hora llegué a la casa? Llega a las 7 en cuanto pudes. No, no, no. Pasar por ahí, no es cierto. Llegaste a las 10 de la mañana bien contenta. No es verdad. Y todavía diciéndome, la fiesta estuvo increíble, solo tuvo un pequeño problema. Digo... Ni siquiera fue fiesta. O sea, y ahorita me vengo enterando que era una reunión de amigas despechadas. Es que yo les tengo que creer a los dos. No tengo por qué dudar de ti, pero tampoco tengo por qué dudar de él. Pero es que ella tiende a exagrar las cosas. Yo sé que lo que hice estuvo mal de lo del cáncer. Pero qué de lo que está diciendo José Manuel es cierto. O sea, ¿llegaste fresca? No. Sí. ¿Fresca y perfumada, como dicen? Por ahí llegaste con la ropa de tu amiga. Llegó con ropa desgrada. Para nada. Para nada. Esas son mentiras que él está diciendo para desprestigiarme. O sea, llegaste a decir que tenías una enfermedad crónica. Cuando me dijiste que soy zorra. O sea, imagina. No, yo nunca te... Yo tengo cuatro hermanas. Precisamente por eso te fuiste. Y mi padre me regañaba si yo llegaba a faltarle el respeto a alguna de ellas. Ah, qué bueno. Y dice, si tú le llegas a faltar el respeto a una mujer... No, no es cierto. Entonces eso no te hace hombre. Y créeme, yo jamás te dije eso. Que te quede claro. Claro que me lo dijiste. Si fuiste capaz de hacer algo... O sea, pasaste de unos detalles que la verdad sí me cautivaron. Y dije, bueno, tal vez vale la pena a inventarte... Sí, porque reconozco que lo que hice estuvo mal, Rocío. Llegó inclusive a perseguirme del trabajo al cuarto donde yo me fui a quedar. Entonces ya me estaba... No me estaba cortejando, ya me estaba acechando. Entonces yo al enterarme de todo eso, pues sí, yo dije, yo no voy a bajar la guardia otra vez. Si quieres recuperar la confianza, pues es empezar de cero. Porque la confianza es una torre de naipes. Ella lo sopló, lo derribó y tiene que empezar de cero porque cuesta trabajo. O sea, tres años de mi vida que construimos cosas solamente... Exactamente con eso. Yo también participé en esos tres años. Sí, pero... Y yo no te fallé ni una vez. Me estás diciendo que yo llegué fresca, al otro día, bañada y hasta... No es verdad. Sí. No es verdad. Sí, claro que sí. Por las razones, tus amigas tampoco me quieren porque ellas te solopan y son tus tapaderas. Oye, José Manuel, algo me está haciendo ruido aquí. Ay, esa maleta no me deja la cabeza en paz. Entonces, ¿por qué si tú no habías tomado una decisión de abandonar la casa o terminar la relación, para qué hiciste la maleta? Porque dice que cuando llegó ya estaba la maleta hecha. O sea, ya tenías planeado irte. No. ¿No es cierto? La verdad, la maleta la hice en el instante en el que ella se mostró. ¿Sabes qué? ¿No te interesa? Ah, no la tenías hecha. Nada más tenía la mochila del trabajo. Eso fue lo que ella vio. Es cierto. Tú dices que la maleta. La maleta ya la tenía hecha. No. Y se molestó porque me dijo que no, cuando volvió a hablar, obviamente yo ya no tenía pila en mi celular. ¿Cómo le iba a contestar? Que desde ahí empezó a sonarle y a no sé qué tantas cosas pensar. Nunca habías hecho eso. Nunca me habías hecho eso. Era, me voy a la reunión, me voy con mis amigas y me avisaba. Siempre. Te dije que era una fiesta. Siempre era, por eso siempre yo confiaba en ella. Y te invité a que fueras conmigo. Yo te dije, estoy cansado, mañana tengo chamba temprano. Tú ve, ¿por qué? Yo te dije, ve, ¿por qué no te tenía esa confianza? Y después te avisé y te dije, ¿sabes qué? No va a ser fiesta. Hay un tormentón, me voy cuando se vaya. Nunca volví a recibir esa llamada. Me quedé sin pila. Ahora estás diciendo que tenías poca batería. No te alcanzaba ni un mensaje de texto, aunque sea. No tenía pila, nada. Se apagó mi teléfono. ¿Y tus amigas no tenían teléfono? No, viven en la edad de piedra, por eso no conocen los teléfonos. De hecho, una de ellas, que es amiga en común, se fue. Y ahí estuvo ahí todo. Y tu amiga, la que se estaba sintiendo mal por lo del novio, y eso no te hubiera prestado el teléfono para mensajito. Entonces ya no son amigas, digo, las que te dejaban o nada a nuestro amigo. Tiene poco que lo cambio yo. No solamente lo registré en mi celular, realmente ni siquiera me lo sé. No tenías el número. No. José Manuel, antes de tu relación con Graciela, yo se lo pregunté a ella y, bueno, ahorita te voy a comentar la respuesta. Pero antes de tu relación con ella, ¿tú tuviste alguna otra relación con alguien? ¿Y esta persona te fue infiel o te pagó mal o...? Pues solamente tuve una mala experiencia que, la verdad, olvidé así rápido porque es de avanzar, ¿no? Y pues yo la vi diferente. Yo me creí todo el cuento de la princesa. O sea, te habían sido infiel antes. Sí. Por eso es que desconfías ahora. Sí, la verdad, sí. ¿Sufriste en aquel momento? Sí. ¿Y no lo quieres volver a pasar? No, la verdad, no. ¿En qué momento se supone que se terminó ese amor tan grande, esa complicidad tan grande y ese proyecto de vida tan lindo que tenían ustedes dos? O sea, ¿solamente por eso que sucedió de la fiesta o ya había algo antes que te había hecho pensar que eso se podía acabar? Déjame hacer una pausa rapidísima y regreso, miren. Así de rápido también. Yo espero que ellos logren entenderse, ponerse de acuerdo o cuando menos definir cuál va a ser la situación porque aparentemente ya no va para adelante todo esto, pero también aparentemente todavía existe amor y se puede salvar la relación. ¿O usted qué cree en casa? ¿Por qué no nos comparte su opinión? ¿Cómo me gustaría que esté aquí en vivo pronto, pronto, pronto? Mientras tanto, mire, código QR que ponemos al alcance de usted para que se ponga en contacto con nosotros y así podamos saber qué piensa y retroalimentar, ¿no le parece? Voy y vengo, no se vayan. Ay, te rogué volver y ahora me arrepiento. Pues ojalá que no sea el caso, pero aparentemente están arrepentidos los dos de haber regresado. A mí lo que me duele, Rosy, es que él ya no me quiere. Ya lo sé. Ya el regreso frío, es tajante. Es que no puedo regresar al principio así de tajo después de que lo hace de una manera tan tajante, ¿no? O sea, también es hipocresía de su parte hacerme creer que de verdad se siente culpable cuando en realidad, pues la verdad, ya es puro teatro. ¿Pero y para qué regresaste? ¿Por presión? La verdad, sí. Sí me impactó saber que tenía una enfermedad así de grave. ¿Por eso regresaste? Pues entre eso y los compañeros de trabajo, que la verdad sí me hicieron sentir mal, porque ella primero hacía los detalles bonitos, las flores, el mariachi que sí sorprendió. Sí regresó, sí regresó con esos detalles, Rosy. ¿No regresaste cuando el chantaje de lo de la enfermedad? No, sí también me había enterado del chantaje. No, porque yo le dije, ¿sabes qué? Perdóname, estoy arrepentida. Eso me lo comentó después y eso fue lo que también más me molestó, porque ¿cómo puedo yo confiar en alguien que primero me esconde o me inventa algo tan fuerte? No te inventé nada. ¿Y el cáncer no es un invento? Solamente eso, pero ya más. Nada más, pequeño detalle. Gracias a Dios que lo es, pero digo, eso es algo muy grave. Ahora, ¿se terminó el amor realmente o nunca existió amor y creíste que era amor? La verdad sí me siento como que tonto por creer que sí había un sentimiento ahí. ¿Cómo? ¿Te sientes tonto por haber amado? ¡Ay, no! La verdad sí, porque... ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué? Porque está pasando otra vez, es un trauma que se repite y la verdad sí lastima. No, José Manuel, obviamente, pero yo creo que tú no estás equivocado, al contrario, qué padre que puedas amar y que puedas volver a creer en una persona a pesar de que te fallaron anteriormente. O sea, yo no diría que es una tontería. Pero Rocío, que te hagan esas cosas. No, pero tontería de quien te los hace. No, pero yo sí llegué con la intención de que, bueno, ya pasó, es más, ni siquiera vamos a hablar ya del mismo tema, vamos a empezar de nuevo, pero luego me dice todas esas cosas. Porque yo me sentía mal, me sentía mal de haberle mentido y le dije, mira, ¿sabes qué? Eso de la enfermedad fue para... Sí, yo le dije, le digo, perdóname. No, que sí ha hablado José Manuel contigo acerca de la pregunta que acaba de hacer, que creo que no te enteraste, pero yo sí. ¿Qué me puedo esperar de ella? ¿Qué se puede esperar, José Manuel, de ti? Es que lo amo. Pero, o sea, así no se demuestra. A ver, a ver, espérame. Chimino, ingeniero, ¿tienes listo aquella pista? ¿Sí o no? ¿Inmortal estás ahí? Ahí está el inmortal. Ok. A ver, Arturito, ponme, por favor, una pista que yo sé que tiene mucho que ver con una canción que Graciela le dedicaba constantemente a José Manuel. Sí. ¿Te atreves? A ver. Déjame. Gracias. 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 ella no, ni en privado puro teatro que no soy buena, pero como que teatro para ella es puro teatro todo esto esas lágrimas ya no me las creo eso luego ya no porque ya me sobaja, me ignora ya no nos entendemos y tú entonces sostienes que no le has sido infiel no, para nada ¿y tú le has sido infiel? no, nunca jamás ay Dios ¿seguro? ¿y Perla? Perla es una compañera de trabajo nada más ¿seguro? Perla no significa nada en tu vida amistad nada más ¿cuándo empezó la amistad? ella entró a trabajar hace tres meses aproximadamente yo la conocí en el trabajo como ella era nueva yo la ayudaba a cargar los bultos o algunas cosas pesadas porque pues luego no podía y pues se me hacía mala onda igual no era el único y pues de ahí empezamos a platicar a charlar ella me contó su historia yo le conté parte de la mía tiene un niño ¿verdad? sí ¿de tres años? sí tres años ok y en algún momento ustedes estaban separados cuando tú conociste a Perla o cuando Perla llegó a trabajar ahí en algún momento esa cercanía entre Perla y tú se volvió como más fuerte no ¿nunca? no la verdad no y entonces ¿por qué Graciela de pronto agarra el celular de José Manuel? siempre agarran el celular y siempre se enteran de cada cosa Dios mío es que Rocío cuando hay algo que no uno como mujer su sexto sentido dice uno como mujer debe de decir esto mira quiero agarrar el celular no lo agarres no lo agarres ¿para qué no es tuyo? o sea de parte si no quieres encontrar no busques siempre que buscas encuentras y encuentras a veces cosas que no tienen nada que ver y que aparte tu marido puede ser que nada más un no sé una compañera con la que se lleva pesado porque puede ser y ya se toman por otras cosas ella es experta en inventar sus historias en la mente yo una ocasión fui lo seguí no le avisé que iba a comer con él porque no ¿y lo viste con Perla? y lo vi con Perla ahora te pregunto y quiero la respuesta después de este consejo que voy a tener ¿qué de cierto es que le hablaste a Perla por teléfono? ¿le llamaste? después de la pausa